Empezando ese semestre, abrimos un nuevo taller de artes escénicas de iniciación. Es un viaje por los lenguajes corporales, de técnica Jacques Lecoq. Trabajamos la relación del cuerpo a la naturaleza, a la pintura, a los sueños, a diferentes cosas. Un acercamiento más hacia la creación, al actor creador, más que al actor intérprete. En el segundo semestre vamos a abrir un segundo taller de artes escénicas, taller 2 de artes escénicas 2. Será un taller de máscaras, vamos a trabajar las máscaras neutras, las máscaras expresivas y las máscaras de comedia del arte. Y luego la idea es que los estudiantes puedan también fabricar y trabajar con sus propias máscaras. Es un poco la continuación del taller de iniciación, que es taller de cuerpo y espacio. Bueno, pues ahora hay una nueva oferta de cursos en la Facultad de Artes Visuales que tienen que ver con artes escénicas. También se va a abrir un taller de escenografía, va a ser un taller largo, y lo va a dictar el profesor Julián Hoyos. Entonces hay nueva oferta para todos. Nos invitamos a participar.